Eeeh Ache Comunicante, durmiendo esta tarde ¿o qué? Yo Quiero que no me invito entiendo un fuerte ruido sale montando y se muero Yo Y de ayer y que irme Ya RUIDO No se que tu es a dejar Vete ahí debajo de la tierra Entonces por qué hay que optar y por internet si te quiero Ese mundo es de eso lo más rapido y pulita Si creen que tiene la razón es la pinta Insisto que me quiere y deja por no lo mío El mago está lleno de tu rap porque la veo como yo he sufrido Te lo presté y lo te volviste a sucio Y es porque viste a los raves como un party negocio Tú dices que esta base suena comercial Aquí son acro de bobo y producir igual Te quitaré con lo que tal Tanto tiempo en silencio que tengo escrito Usted todo este rectángulo de ver Me pago un party y te buscan preto Me pago con cámara en mano y van a grabar Metilieto perfecto Otra peli de efectos faciales Arma de comprobabilidad que ha mucho conversare E si son tales por cuáles Si actitudes tan patéticas como la presidencia del Chile Y son Chile Dejando su opinión en el foro Que no haya nadie en el amor Lo puede decir como es que con lo de siempre Sigue igual y en el icono No importa si es siempre Pero el Chile no tiene un punto problema Indica lo que no puede ser por no Y nadie tiene algo que no está afuera Y nadie tiene algo que no está afuera Si se va a cantar venir online Sabe que es para tu mar Y en la escuela Si se cree el dueño del concierto Aquí pensamos difícil Que te voy a soparer ¡Uh! Que fue por esta manera de hacer musica Lo que vengo es a mi canción Y lo que no es pasar Y digo desde adentro Todo lo que veo Me busqué con parte En ideología no creo y... Muchísimas gracias hermano por el respeto ¿Cómo están ahí?